Esta medida será la segunda que ejecute el consistorio para dejar de financiar competencias impropias de la Administración local, tras el cierre este mes del depósito carcelario, cuyo mantenimiento costaba 653.000 euros al año al Ayuntamiento, que sólo contaba con una aportación de 56.000 del Ministerio por ejercicio. El portavoz del PP en Lorca, Francisco García, ha dicho hoy que el alcalde ya está en conversaciones con el Ministerio de Justicia para que el Ayuntamiento deje de pagar los alquileres de los locales en los que están ubicados los juzgados. García ha dicho que todos los juzgados del Partido Judicial de Lorca están en locales de propiedad del Ayuntamiento o alquilados por el Ayuntamiento, aunque deberían estar en locales del Ministerio de Justicia o pagados por el Ministerio de Justicia. El alcalde está en conversación también con el Ministerio de Justicia para que las dependencias judiciales ubicadas en Lorca, que están actualmente en locales municipales o de propiedad municipal o pagando la renta al alquiler, el Ayuntamiento deje de prestarse. Realmente las competencias que actualmente tiene el Ministerio debe realizarle sobras locales propiedad del Ministerio pagados por el Ministerio y todos los locales que actualmente están ocupados por los juzgados que ejercen sus funciones en el Partido Judicial de Lorca son en locales municipales. Las decisiones como la que va a adoptar ahora el Ayuntamiento irán seguidas de otras en el mismo sentido de manera progresiva. En Lorca la Administración de Justicia tiene siete juzgados de primera instancia de instrucción, dos de lo penal, un decanato y la Fiscalía.